Hola a todos, yo soy Sofie y bueno, estos son avisos de lo que va a pasar en los otros videos Bueno, no, cuando haga empezando de vuelta videos Bueno, lo que les quiero decir es que, perdonenme si no subo videos, hace mucho, ya hace como una semana más o menos que no subo videos Perdonenme es que la aplicación que yo usaba para grabar no me dejaba, no tenía espacio, no tenía que grabar No podía grabar, así que lo eliminé, lo terminé eliminando Así que por ahí los videos ahora no son editados Pero voy a tratar de hacer lo posible para que los pueda descargar y empezar de vuelta a editar y todo como era antes Así que, no sé, eso quiero decirles Y que estoy feliz porque ya somos 13 suscriptores Sí, ya sé, son muy poquitos, pero no me interesa porque como que la primera vez que subí videos era solo cero No, por mucho tiempo fueron cero, no tenía vistas, nada Y bueno, ahora estoy como que creciendo, así que muchas gracias a ustedes que se suscriben Como siempre les digo, así que eso Muchas gracias por haberme ayudado a tener 13 suscriptores Son muy pocos, ya lo sé, ya lo sé Pero no importa porque me parece muy bien Así que, los quiero mucho, 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 mucho Gracias por ver el video